¿Quiénes de aquí sois técnicos? ¿Un matemático? Ok, así será más fácil no meterse en líos. Vale, pues os voy a contar, como os decía, va a ser un repaso. El origen de la charla es el caso de uso, que viene casi al final. Pero de alguna forma, a base de contar esta charla en distintos contextos, incluso en distintos países, pues he ido acumulando una serie de insights, de aprendizajes que creo que son interesantes compartir. Y que como técnicos os van a ayudar bastante. Suelo contar un chiste acerca de los técnicos. Yo soy técnico también, ya un poco menos, he caído en desgracia, me dedico un poco a la farándula. Pero suelo contar que cuando un ingeniero intenta hacer una aplicación bonita, aumenta la entropía del universo. Y cuando un ingeniero intenta hacer un producto, pues creo que pasa algo parecido. Hacemos productos muy grandes, monstruosos y normalmente sin validar. Entonces, un poco todo ese aprendizaje es el que yo he intentado plasmar aquí en una charla. Y voy a empezar contando algunas características que nosotros desde Google hemos, digamos, identificado como claves en los procesos de innovación. Después, os contaré unos pocos proyectos que de alguna manera ilustran esto, cómo está funcionando. Hablaré un poquito, muy poco, de lo que es la tecnología de Google. Y luego os contaré un caso de uso que es simpático. Pero que ilustra un aprendizaje bastante curioso. Acerca de cómo, en particular, el uso de APIs, que es por lo que estoy aquí hoy, está ayudando en muchos casos a mejorar el desarrollo de producto. El prototipado, el desarrollo ágil de soluciones. A ver, algo estoy haciendo mal. Vale. El efecto demo. Esto significa que se ha colgado. Vale. Os voy a poner ahora un slide donde hay un poquito de código, unas 150 líneas de código, que podéis echar un vistazo. Es una chorrada, realmente, en Python. Pero que la parte atractiva es que podéis utilizar la misma aproximación, de nuevo, para desarrollar esas soluciones para vuestros contextos, para vuestros problemas. ¿Vale? Y, bueno, pues ahí tenéis una serie de referencias que incluyen mi Twitter y mi cuenta de GitHub. Y, como digo, no tiene mucho código, pero que tiene las 150 líneas de código que utilizo en este ejemplo. Vale. ¿Ahora sí? Algo ha pasado. Vale, pues, al margen del GitHub y mi LinkedIn, en Twitter suelo curar contenido sobre Machine Learning también. En general, mucho contenido técnico, pero contenido sobre Machine Learning, pues cosas interesantes. Por ejemplo, hace cuatro días apareció en ArchiveX un artículo muy interesante que analizaba cómo los procesos de DeepMind, de DeepLearning, eran capaces de encontrar soluciones. Y estaba intentando aportar algún tipo de luz, por ejemplo, en los problemas de caja negra, que es un problema que limita bastante la aplicación de las técnicas de Machine Learning. Bueno, pues cosas así las vais a encontrar en mi timeline. Vamos con la parte interesante. El 90% de los datos que manejamos a nivel empresarial son no estructurados. Es decir, no tenemos ni idea de qué forma tienen o qué información contienen a priori. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente el Machine Learning, tal y como se entiende hoy en día, y hay otras aproximaciones, básicamente es una forma de programar ordenadores con ejemplos. No le das una secuencia concreta de instrucciones, simplemente les muestras muchos ejemplos y le dices qué es lo que quieres. Incluso cuando tienes aprendizaje no supervisado, pues hay una función de ganancia que te da sentido de lo que está ocurriendo. Es decir, incluso en el no supervisado. Entonces, ante la necesidad de acometer el análisis de esta información, pues como no tenemos clara la forma de proceder, básicamente alimentamos una serie de algoritmos muy sencillos, en general, que tienen que ver con regresiones lineales, acumulación de regresiones, pero básicamente es algo relativamente sencillo desde el punto de vista conceptual, para ver qué ocurre. Es interesante que incluso en los procesos de Machine Learning existe también una tendencia bastante interesante a la hora de desarrollar modelos de análisis que permitan acometer esta estructuración de esa ingente cantidad de datos no estructurada, que tienen que ver con el desarrollo de técnicas que van más allá de las que conocemos. Si echáis un vistazo, las técnicas que aplicamos habitualmente son técnicas básicamente lineales, de carácter geométrico, donde se minimizan funciones o se maximizan, básicamente lo que se llama reducción de la norma, de manera general. Bueno, pues hay toda una corriente de análisis que se llama topología computacional que está aportando como un nivel siguiente en el análisis de datos y que en algunos casos incluso alumbra un camino que combinado con técnicas de Machine Learning pues podrán empezar a dar sentido a básicamente la abundancia o el empacho de datos que estamos viviendo actualmente, ¿vale? Porque somos capaces de recoger datos de muchas fuentes, de muchos tipos y no somos tanto capaces de analizarlos adecuadamente. Ok, so, seguramente si estáis en el mundo este de la farándula que llamo yo, pues en los últimos seis meses, un año, habéis oído hablar mucho de Machine Learning, la gente se emociona enormemente cuando hay oído hablar de estos términos, hace unos seis meses o sí era D-Data, antes fue otras cosas, ¿no? Sabéis que en el mundo de la informática si no te inventas un término no eres nadie, entonces pues continuamente surge gente que se inventa un término nuevo y consigue que Gartner lo meta en algún report y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Pero en realidad creo positivamente que hay un proceso diferente en esta ocasión y que de alguna manera os va a dar la vista de cuál podría ser la forma de, con todo esto que desde el punto de vista tecnológico es muy sencillo, digámoslo así, asumiendo la complejidad, pero está resuelto. ¿Cómo vamos a utilizar todas esas tecnologías para desarrollar productos que tengan sentido para nuestros clientes, para nuestras empresas, para, digamos, avanzar en el proceso de innovación? Entonces, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Por qué creéis que está ocurriendo? Bueno, pues nosotros tenemos algunas ideas que pasan por básicamente un proceso mejorado de innovación. Posiblemente depende de cuánta gente le preguntes vas a tener un número distinto de respuestas a qué es la innovación. En mi caso, la innovación es cuando inventas algo y lo pones en el mercado. Es decir, cuando tienes una contribución desde el punto de vista tecnológico, teórico, que al final se traduce en un producto que la gente puede utilizar y valorar. Con lo cual hay dos partes. Tienes que resolver un problema y tienes que conseguir que la gente pague por él. Al margen de que la forma en la que la gente paga puede ser imaginativa, ¿vale? Pero al fin y al cabo necesitas que haya un factor de adopción en el que un usuario, un usuario que no tiene ningún tipo de relación emocional contigo, es decir, que no es ni tu abuela, ni tu mujer, ni tu primo, o un usuario al que no le pagas, pues al final tiene la intención de utilizar los productos. Y eso pasa por un mecanismo de innovación. Resolvo un problema y consigo que la gente lo utilice sin coaccionarlos, ¿vale? ¿Y en qué se traduce esa innovación desde el punto de vista de Machine Learning y desde el punto de vista de Google? Pues hay una serie de factores que son los que yo os voy a relatar aquí. El primero es el carácter abierto. Hay algunos que ya hemos trabajado ya un cierto tiempo con el mundo de las comunidades y todavía no se explica adecuadamente qué son las comunidades, pero básicamente lo que venimos a decir, muchos de los que trabajamos en este campo, es que por la complejidad inherente en el desarrollo del software, en los últimos 15-20 años, las principales contribuciones desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico han venido del mundo de las comunidades. Pero no por nada en concreto, sino porque las comunidades básicamente son estructuras de conocimiento que se encuadran dentro de lo que son teorías de sistemas emergentes que son capaces de abordar la complejidad, puesto que el software es muy complejo porque depende de relaciones entre seres humanos, descripción del conocimiento, entendimiento de las soluciones. Entonces, esa complejidad se ha visto combatida y resuelta, digámoslo así, gracias a las estructuras en comunidad. Así que el carácter abierto de estas comunidades básicamente son las que están facilitando que el mundo de Internet se haya desarrollado como conocemos y hoy en día se está convirtiendo en una herramienta eficaz para resolver la complejidad que requieren los sistemas de Machine Learning. En particular, en el caso de Google, hemos hecho dos cosas que refuerzan este discurso de apertura. La primera es que la gran mayoría de las tecnologías que se liberan dentro del campo del Machine Learning se liberan como open source. TensorFlow, que es el motor de nuestra solución Machine Learning, básicamente es una tecnología que te puedes descargar, que puedes ejecutar, como veréis, en modo servicio, si lo quisieras también, y que recubierta adecuadamente con APIs, pues también puedes explotar en un ecosistema de APIs. Pero esa tecnología básicamente es abierta. Y si además a ese planteamiento de apertura desde el punto de vista de plataforma y tecnológico le sumas la apertura desde el punto de vista de research, pues tienes un poco el concepto completo. ¿Qué quiero decir con esto de apertura desde el punto de vista del research? Que básicamente venimos trabajando con expertos de la competencia, expertos de la industria, expertos de los principales centros de investigación y desarrollo del mundo, desde el ETH de Zurich, Berkeley, Stanford, el MIT, para intentar resolver los principales problemas que presenta el Machine Learning a día de hoy. Esos problemas que por otra parte se están resolviendo, pero que están todavía muy lejos de cosas que puedan, digamos, afectar a vuestra actividad. En realidad veréis que las soluciones que estamos abordando ahora mismo pues están, es casi estado del arte, y en realidad su desarrollo, esa explosión en términos de innovación viene por otro factor que es la velocidad. La velocidad desde el punto de vista computacional. Hemos sido capaces de crear una plataforma TensorFlow que permite una distribución adecuada entre cientos de miles de máquinas a través de distintos data centers, a través de dispositivos que tienen distinto nivel de complejidades, de dispositivos embebidos que procesan cierta parte y que mandan al backend las partes que no pueden procesar, y que escala adecuadamente. Eso, indudablemente, se ha traducido en velocidad sin siquiera entrar en discutir lo que es el hardware dedicado, que ahora os mostraré en alguna foto y que estamos desarrollando. Pero hay un factor adicional. Todo esto, esa apertura, esa disponibilidad de software libre, lo que se ha traducido es un incremento en la velocidad desde el punto de vista de probar cosas. Es decir, hoy más que nunca somos capaces de lanzar soluciones, de probar ideas que básicamente nos permiten comprobar si lo que estamos pensando tiene algún interés para un cliente, para un usuario, y en el caso de que así sea, poder productificar y en el caso de que no sea, iterar muy rápidamente. Por poneros un ejemplo, pues algunos de los factores que solemos utilizar como argumento o como dato que respalda nuestra innovación en el campo del Machine Learning tienen que ver con la mejora en la búsqueda por voz en dispositivos móviles o las respuestas automáticas de Gmail precisamente para esos dispositivos móviles. En algunos casos, el proceso desde que se concibió la idea hasta que se lanzó a modo de prototipo, apenas requirió 5 o 6 meses de trabajo. Full time, quiero decir, desde el ciclo completo. Esto realmente, si lo pensáis bien, poniendo en cuenta que el primer algoritmo de regresión no lineal basado en redes normales del 57, si no recuerdo mal, pues fíjate, si damos vueltas y vueltas y llevamos tiempo hablando de tecnología, IP y demás, y de repente alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos cosas? Sí, es cierto que había un respaldo computacional, pero de alguna forma lo que se hizo fue dejar a la academia trabajando en problemas que siguen requiriendo de sus capacidades y de alguna forma ser capaz de trasladar a los ingenieros y a los desarrolladores adecuadamente, como veremos ahora, mecanismos para que probasen cosas. Y yo creo que eso, pues, básicamente se ha traducido en que somos capaces de probar y hacerlo mucho más rápido. Y esta velocidad claramente ha sido un elemento que ha contribuido positivamente a esa innovación que ha hecho de esta ocasión la historia del desarrollo tecnológico, pues, un momento único. Otro aspecto fundamental que también tiene, digamos, relación con lo que os decía antes de dejar a la academia a un plano distinto, es poner foco en el usuario. Sabéis que en el caso de Google forma parte, creo, si no recuerdo mal, del principal, primero, de nuestros argumentos, de nuestros principios como compañía, pero es importante. Si habéis estudiado Computer Science durante los últimos 20 años, pues, insisto, regresión, regresión lineal, redes neuronales, el perceptron, ese tipo de cosas ya estaban ahí. Pero mientras que mucha gente se dedicaba a hacer una cosa que yo llamo alterofilia tecnológica, pues, había otra gente que se dedicaba a crear. Entonces, poniendo foco en el usuario, entendiendo qué es lo que busca el usuario, desde una forma realista, sabiendo quién es tu usuario y el nivel tecnológico y, digamos, social que tiene, pues, ha permitido que, básicamente, las cosas que hagamos sean de enorme utilidad. Si todos, al final, nos vemos en situaciones de utilizar el dispositivo móvil cuando no tenemos mucho tiempo, cuando vamos haciendo alguna otra cosa, pues, la posibilidad de contar con respuestas automáticas es algo realmente muy efectivo. El 10%, si no recuerdo mal, la última vez que lo miré, de las respuestas a través de Gmail, utilizan estas respuestas automáticas. Porque utilizamos mucho el móvil. Estamos cogiendo a los críos, cargando la bolsa de la compra en el coche y necesitamos una respuesta. Entonces, esto que es muy sencillo, que podéis implementar vosotros en 10 minutos, pues, es lo que, de alguna forma, hemos sido capaces de condensar velocidad, foco en el usuario y apertura para dar una solución muy concreta, pero que está aportando mucho valor. Vamos a hablar un poco de las tecnologías que tenemos para que veáis de qué manera estamos estratificando, desde un punto de vista de estrategia tecnológica, las distintas ofertas para que veáis cómo, básicamente, una vez que tenemos apertura, una vez que tenemos velocidad, una vez que tenemos foco en el usuario, estamos siendo capaces de, utilizando una estratificación adecuada de la oferta tecnológica, digamos, responder a todas las necesidades. Aquí tenéis, básicamente, los tres niveles de oferta tecnológica que estamos ofreciendo, que van desde TensorFlow, que es una plataforma, básicamente, que requiere, pues, una gestión tanto del software como de la parte hardware, pero que, evidentemente, permite ejecutar casi cualquier algoritmo de optimización que queráis imaginar, a la parte de APIs, que, evidentemente, es donde todo está gestionado hasta el punto de que los modelos están preentrenados y no requieren, en realidad, mucho más que la integración a nivel de API, y es un poco lo que yo os venía a contar ahora. Fijaos que, os decía que, a base de contar esta charla en muchas situaciones, lo que he conseguido ha sido encontrar una narrativa que, en realidad, de cara al desarrollo de producto, va desde las APIs hasta el TensorFlow, cuando igual podría ser viable o más sencillo o más evidente el camino inverso. Pero lo que estamos observando es que mucha gente utiliza las APIs para hacer prototipado, para evaluar productos, y una vez que tiene esos productos evaluados, definidos, esos modelos configurados, entonces los despliega buscando un ahorro de coste en la parte de TensorFlow. Con lo cual, aprovecha las ventajas que le ofrece las APIs para conceptualizar, para analizar, y una vez que lo tiene, digamos, más o menos claro, lo que hace es que despliega la parte de TensorFlow como un mecanismo de ahorrar coste, básicamente. Una solución entre medias sería este Cloud Machine Learning, que no es más que un motor de modelos que permite ejecutar esos modelos una vez que los has entrenado. Tienes que conseguirlo, bien porque lo compres o bien porque lo desarrolles tú mismo, pero una vez que lo tienes, lo despliegas y lo ejecutas en la nube sin tener que preocuparte de la gestión de las máquinas que requiere un TensorFlow puro y duro. El ejemplo del que yo os voy a hablar aquí hoy, como os decía, tiene que ver con las APIs de Machine Learning. Y como digo, el interés de contarlo así es porque de alguna forma he observado, os pondré un par de ejemplos, lo que estamos viendo en algunas compañías que están utilizando esa aproximación para incrementar la velocidad de desarrollo de concepto, la validación de ideas de cara a simplificar estos procesos. Puesto en imágenes, esto sería la parte más core, lo que sería TensorFlow, hardware dedicado, lo que llaman TPUs, TensorFlow Processes Unit, que están por ahí prácticamente listas. Esta es una foto de un equipo que en algún momento podrá utilizarse directamente en modo servicio y que podéis pensarlo como una GPU más o menos específica. TensorFlow, que en realidad te lo puedes descargar y lo puedes ejecutar donde tú quieras y también, evidentemente, en esos TPUs, pues más o menos te va a permitir categorizar un conjunto de soluciones basadas en rayos normales, combinaciones diversas, desde lo más sencillo, regresiones lineales y clasterización de K-medias, por ejemplo, a cosas de e-learning, donde acumulamos un montón de capas y tenemos una serie de interacciones recurrentes entre cada una de ellas. Y por último, pues esto sería un buen ejemplo de lo que son esas APIs, modelos pre-entrenados que yo integro en cualquier tipo de dispositivo, o shield, y que me permiten invocar una funcionalidad muy concreta que yo no puedo customizar, o muy poco en realidad, pero que básicamente permiten que no tenga que preocuparme de la parte correspondiente a Machine Learning. Es Machine Learning para la gente que no sabe de Machine Learning. Por contaros algunos ejemplos, pues como os digo, una de las características que estamos observando y que son recurrentes en algunas tecnologías es que la tecnología aporta o contribuye de manera marginal al valor que perciben los usuarios. Tecnológicamente están bastante maduras, tienen muchas posibilidades, el problema está en cómo desarrollar funcionalidad que el usuario perciba, que esté dispuesto a pagar por él. Entonces, con el fin de ilustrar un poco cómo lo hemos hecho nosotros, quería mencionaros lo que llamamos los IA Experiments, IA, perdón, que son un conjunto de soluciones que hemos hecho con artistas, con programadores, con profesionales de distintos campos, y que han aplicado en algunos casos de manera casi artística Machine Learning, en otros con un foco muy dirigido, pero que permiten hacerse una idea de cuál podría ser una aplicación interesante. De hecho, hay un mecanismo en el que si encontráis un caso interesante que queráis ilustrar, pues podéis poneros en contacto con el equipo de Machine Learning y hacer uno de estos casos por vosotros mismos con la publicidad correspondiente. Esto sería como un planteamiento muy general, pero hay cosas más concretas. Fijaos, además, que van un poco desde lo más sencillo, o ahora os diré que considero yo sencillo, hasta lo más complejo. Pero uno de los proyectos que ha permitido utilizar Machine Learning internamente con impacto significativo es lo que llamamos Green Air Google, que es un programa general que llevamos a cabo dentro de la compañía para hacer nuestra compañía más eficiente. De hecho, nuestra contribución al consumo ahora mismo creo que es negativa, es decir, que devolvemos energía al sistema con nuestras operaciones. Es un report que podéis encontrar en Internet, que os lo podéis descargar y que cubre muchos aspectos y también un poco superficialmente los aspectos relacionados con cómo el Machine Learning se está aplicando en hacer los data centers mucho más eficientes. Pero básicamente se trata de eso. Fijaos que hay una característica interesante y es que al fin y al cabo se trata de un algoritmo de optimización aplicado en un contexto donde si algo sale mal lo que va a ocurrir es que vamos a pagar una factura más elevada de energía. Hombre, si algo sale muy, muy mal pues igual se cae Gmail, pero quiero decir. Aquí el problema de la caja negra no existe. Si yo tengo una ejecución de un algoritmo de Machine Learning y me resulta que no me da la optimización que yo quiero, pues pagaré una factura de energía más alta, pero me da un poco igual como haya conseguido la solución. El caso es que estoy pagando menos. No hay un problema de caja negra. El problema de caja negra para aquellos que no sepáis de qué va el asunto es que si yo necesito hacer un rating de crediticio de un usuario le puedo afectar a su vida y a su desarrollo profesional y humano. Si digo que esa persona no tiene garantías para comprar una casa le estoy afectando. Con lo cual, ese tipo de decisiones requieren que sean trazables, que haya un proceso de contabilidad. A contabilidad no se dice en castellano. Un proceso de trazado que me permita saber por qué se ha llegado a esa conclusión. Supongamos que estamos intentando diagnosticar una enfermedad mortal o terminal. De igual forma, necesito conocer por qué el algoritmo está llegando a esas conclusiones. Eso es lo que llamamos el problema de caja negra que limita muchísimo la aplicación. Por mucho que tengáis un algoritmo que funcione a la perfección y que os dé muy buenos insights, en muchos casos, el riesgo de tomar un falso positivo o falso negativo es tal que no permite adoptar la solución hasta que no seáis capaces de explicar por qué. Y eso explica por qué en algunas soluciones se están combinando sistemas de reglas con sistemas de machine learning. ¿Vale? Tengo una secuencia de reglas que se disparan en base a una serie de operadores que pueden requerir inferencia, pero la secuencia de reglas está clara. Y yo puedo hacer un trazado y decir, vale, esta persona no tiene derecho a un crédito bancario porque va, va, va. ¿Vale? Entonces, en este tipo de ejemplos no hay un problema muy evidente de caja negra. Insisto, si no sabemos muy bien por qué se ha llegado a una conclusión o incluso en el caso de que la conclusión sea errónea, no estamos afectando de una manera significativa al riesgo, a la vida, a la salud de nadie. ¿Vale? Es una cosa, digamos, secundaria. Hay otros. Este proyecto es un proyecto que básicamente ayuda al consumidor final a planificar una solución de energía solar. Está disponible en Estados Unidos y próximamente estará disponible en Alemania, creo, si no lo está allá. Y de alguna manera también trata de optimizar una serie de decisiones sin riesgo importante, quizás un poco a nivel financiero, pero de alguna manera secundario si queréis. ¿Vale? Un nuevo ejemplo de cosas que tienen en cuenta el usuario final, aplican técnicas que pueden ser más o menos opacas, pero sin impacto importante. Pero no siempre es así en realidad. ¿Vale? Este es un proyecto muy chulo que surgió de una de las cosas que a veces ocurren en la compañía y es que alguien tropezó con un ingeniero de Google en una conferencia con ONGs donde explicaban cómo estaban analizando información de satélite para determinar situaciones de pesca ilegal. Entonces, tenías una serie de individuos que trabajosamente echaban un vistazo a las distintas imágenes de ese satélite y analizando el desplazamiento de los buques determinaban si la pesca era ilegal o no. Bueno, pues como podéis imaginar resulta relativamente sencillo identificar una serie de patrones y escalar en cuanto al procesamiento utilizando Machine Learning. Esto se tradujo en lo que llaman Global Phishing Watch que es un proyecto que utilizando básicamente recursos computacionales y un poco de recursos humanos también y algorítmicos de Google pues fue capaz de ayudar a este tipo de compañías en este tipo de situaciones que de hecho es más compleja de lo que aparece aquí porque hay muchos buques que no solamente no muestran su posición sino que incluso hay sistemas de adversario donde la posición que muestran es errónea para forzar una interpretación errónea del sistema. Bueno, esto es bastante interesante desde el punto de vista también algorítmico. Este proyecto mola, ¿vale? Muy, muy pronto vamos a ver cómo digamos nuestro espacio vital se ve rodeado de dispositivos no pilotados que permiten hacer más eficiente el transporte, ¿vale? Pues los drones son un ejemplo claro pero también pues en algunas ciudades ya tienes cachivachas que van por las calles transportando mercancías o haciendo envío de comida a domicilio ese tipo de cosas. Esto requiere unos procesos de optimización del espacio aéreo y el espacio digamos terrenal no sé cómo se llama esto para hacer compatible el tránsito de vehículos pilotados con vehículos autónomos, ¿vale? Y esto es un prototipo que para que os hagáis una idea ha sido probado en el desierto de Australia creo que esto corresponde ahí porque evidentemente el problema de caja negra existe. Si mandamos una ruta equivocada pues puede colisionar con una nave tripulada que transporte viajeros y el impacto puede ser importante ¿vale? Es un proyecto completamente distinto pero de alguna manera pone de manifiesto que también aquí se está explorando pero aquí como os decía el problema de caja negra es evidente y se tiene muy en cuenta insisto estas pruebas que veis aquí han sido desarrolladas en el desierto de Australia. Ok con todo esto que yo os he contado ¿por qué tiene sentido las APIs? ¿por qué desde soluciones tan complejas como podíamos ver en esta última transparencia de sistemas de control aéreo a soluciones mucho más sencillas como la que habíamos al principio de consumo energético y demás comparativamente al menos más sencillas ¿por qué tiene sentido hablar de APIs? Bueno pues tiene sentido hablar de APIs por lo que tiene sentido hablar de APIs siempre en la contribución el desarrollo de estas arquitecturas de APIs han sido un recurso muy eficaz para desarrollar básicamente prototipos más rápidos que nos permitan conectar con funcionalidad que no necesitamos desarrollar con nosotros mismos que escalan potencialmente hasta el infinito y que me reducen el time to market algo básicamente que ya sabéis todos y que en este sentido vuelve a ser cierto ¿vale? Como os decía es interesante observar que si bien en las experiencias que yo he observado quizás por el tipo de problema al que se enfrentaba la gente con la que yo he hablado algunas de estas soluciones se han desarrollado utilizando APIs y eventualmente cuando tienes el modelo validado pues lo traduces en un API pero que despliegas en tus propios sistemas con lo cual la parte relativa al coste que puede tener un impacto significativo pues básicamente te la ahorras ¿vale? Pero como digo nada que no sepáis si tenéis experiencia trabajando con APIs En el ejemplo que yo os voy a contar básicamente voy a hacer uso de un par de APIs una prácticamente de las que ofertamos en el en nuestro modelos preentrenados de cloud la última vez que lo miré creo que estas eran las que teníamos disponibles es posible que haya un montón más porque cada 5 minutos cambiamos las APIs pero echad un vistazo a la página web seguro encontráis ahí información sobre las últimas novedades algunas estarán en fase beta tenerla en cuenta si pensáis desarrollar producto en producción pero básicamente pues bueno tenéis un conjunto de APIs que cuentan con un conjunto de modelos preentrenados que no conocéis y que permiten pues utilizar Machine Learning en modo servicio veréis que se han hecho un conjunto de características básicamente los Product Manager trabajando con gente como vosotros han determinado cuáles podían ser las soluciones que serían de interés en los distintos campos tenemos un API para analizar imágenes ahora os contaré un poquito más sobre esto analizar voz hay un API que es relativamente nueva para hacer matching de trabajos con demanda de trabajo y demás un API de traducción lenguaje natural y luego hay un API que tiene que ver con análisis de vídeo que básicamente pues puede ser una forma más o menos eficiente de utilizar el API de visión cuando tienes una serie de frames acumulados entonces yo en este ejemplo y un poco por destacarlo vamos a hacer uso de o voy a mencionar al menos algunas características que podrían ser de interés en cuanto al lenguaje natural que se pueden utilizar en modo servicio y que se encuentran entre las que podéis ver aquí básicamente pues podéis analizar la estructura sintáctica del texto analizar y reconocer entidades conectado con el knowledge graph que tenemos incluso extraer ciertas consecuencias en términos de sentimiento todo esto a través de un API REST que permite como digo integrarlo muy fácilmente vamos a utilizar también el API de visión y en este caso pues de nuevo se ofrece un conjunto de modos pre-entrenados que permiten analizar o identificar rostros entidades de nuevo conectadas con ese knowledge graph un OCR para como veis aquí un buen puñado de lenguajes identificar logos y material que pueda estar protegido con copyright pues contenido que sea inapropiado y información como digo de contexto con knowledge graph sobre pues paisajes lugares icónicos este tipo de cosas si trabajáis en desarrollo de soluciones para el mundo internet pues ya os puede dar una vista un poco de por donde pueden ir los usos más recurrentes como digo yo haré hincapié ahora en este ejemplo que os voy a contar este fue como digo el origen de la charla ha pasado ya bastante tiempo la he trillado bastante pero básicamente bueno pues buscando un poco un tema que fuera un poco simpático para hacer la charla más llevadera lo que me planteé fue dar una solución al problema que trabaja o sea el problema que tiene mucha gente que trabaja en temas de tecnología y es que nos cuesta trabajo socializar normalmente cuando planteamos una fiesta de cumpleaños o la fiesta que queremos hacer con nuestros amigos esta es la solución idílica que nos planteamos en nuestra mente donde estamos en un contexto nórdico donde gente aparentemente sobria pues pasa un buen rato sin muchos contratiempos pero en realidad nuestras fiestas se parecen un poco más a esto gente un poco pasa de rosca o incluso peor sin estar pasa de rosca con este tipo de comportamientos entonces la clave era bueno esta foto es completamente real son algunos de los organizadores de los GDGs que tenemos aquí en España y en algún otro sitio la idea era básicamente pues hacer un sistema que permitiese analizando la cara de la gente determinar a quien quería invitar o no vale y para esto pues bueno lo que hice fue recoger la información de mi profile de Gplus pero bueno podía ser también Twitter y utilizando el Cloud Vision API puedes utilizar un clasificador en este caso muy sencillo para determinar a quien invito y a quien no vale aquí pongo un clasificador aunque en realidad lo que estoy utilizando en el código que podéis ver en GitHub es el prediction API que es un recomendador lineal un clasificador muy sencillo que se ofrece modo servicio es un API de Google pero que va a ser retirado creo que el año que viene entonces pues básicamente eso lo podéis implementar utilizando TensorFlow pero a mí me gustaría seguir dejando aquí este aspecto porque este es un aspecto clave de uno de los interesantes aprendizajes que tuve cuando presenté esta charla en pues en contexto sobre todo de empresas el cómo combinando llamadas parte digamos cognitiva relacionada con Cloud Vision y la parte de inferencia con el clasificador se podían hacer interesantes aplicaciones y acelerar muchísimo los procesos de desarrollo de producto vale pues nada como os decía la idea era conseguir fotos de mis perfiles sociales e intentar sacar alguna conclusión entonces lo que hice fue conseguir las fotos de mis perfiles sociales como digo esto creo que es G-Blast y observáis que tenéis pues un conjunto de fotos que responde a lo que podríamos identificar cualquiera como un ser humano en condiciones pues aparentemente decentes y bueno susceptibles de invitarlos casi a cualquier fiesta tenemos un conjunto de iconos que corresponden a perfiles de gente que no puso una foto nunca y que en este caso tiene que ver porque se fundieron los perfiles de Google Contacts con los de Google Plus entonces hay mucha gente que no tenía foto asociada no tenía perfil de U Plus entonces pues no tenía foto tenemos los que utilizan caricaturas para representar su perfil que de alguna forma también denota cierto nivel de individuo y luego está el programador de HTML de Javascript que es el que me permite hacer chistes siempre porque bueno pues a la hora de invitar a alguien que programa en Javascript a vuestra fiesta bueno vosotros mismos insisto puede ser un cartoon pero básicamente me permite hacer el chiste de turno sobre programación en Javascript pero bueno sí que es interesante el que tenemos una serie de categorías claramente diferenciadas que un K-medias no debe tener mucho problema en identificar y lo que hicimos aquí fue básicamente poner en marcha todo lo que es el proceso de programación como veréis va a ser muy sencillo lo que empezamos básicamente fue crear un proyecto en Google Cloud tenéis que tener una cuenta de Gmail para crear el proyecto y tenéis que dar de alta una tarjeta de crédito a alguna gente esto le parece terrorífico pero estamos en el siglo XXI internet bueno las cosas suenan en el caso de que queráis probar sin poner una tarjeta de crédito creo que incluso es posible con algunas vouchers que tenemos por ahí podéis dar un vistazo si queréis utilizar Google Cloud creo que por simplemente ser vosotros tenéis 300 dólares que podéis utilizar directamente desde la página de Google Cloud a margen de eso como veis hay un conjunto de APIs que aparecen destacadas y luego una gestión de claves es un poco más complejo también cambia bastante esta consola para aquellos que programáis API pues no tiene ningún misterio simplemente destacar que hay dos categorías de claves aquí una que tiene que ver con el tracking de invocaciones API pero que sencillamente se utilizan con básicamente motivos contables si queréis de cuántas veces llamas a un API y luego hay una clave que tiene que ver con el access token de OAuth en el caso este básicamente lo que representa es que cuando queremos acceder a información de un usuario pues la aplicación pide permiso al usuario para que le dé acceso a la información que contiene la plataforma ¿vale? las típicas tres patas que tiene un OAuth y que aparecen claramente diferenciadas ¿vale? y con esto básicamente tenemos configurada la parte del backend lo que hacemos es implementar el código en cualquiera de los lenguajes que nos parezcan más familiares utilizando un cliente que ofrece Google descargas básicamente y que simplifica muchísimo la programación como veréis 150 líneas de código que permiten básicamente implementar lo que yo os acabo de contar hace un momento tenéis esos clientes para muchos lenguajes de programación yo básicamente lo que voy a utilizar tiene que ver con Python pero lo podéis integrar en distintos entornos ¿vale? con esto básicamente me pongo a programar como os decía yo no programo mucho solamente para la BBC que son bodas bautizos y comuniones porque bueno pues son momentos muy especiales básicamente para hacer pequeños ejemplitos pero incluso hasta yo soy capaz de programar una solución como esta como veréis pues muy sencilla tenéis como una estructura principal 150 líneas en total donde lo que hago básicamente es que recojo todos los contactos de mi perfil y obtengo las imágenes asociadas que las voy a utilizar para invocar ese API ¿vale? entonces pues aquí tenéis una forma muy sencillita como veis de programar el cliente para conseguir los contactos después de una autorización en OAuth y una vez que tengo esto pues básicamente analizo las imágenes en cuestión de nuevo haciendo una invocación al API y en este caso lo que utilizo no es el OAuth porque en este caso no necesito autorización de ningún usuario para invocar el API de Cloud Vision simplemente le paso la clave para que el backend pueda controlar cuántas invocaciones he hecho y llega al caso facturarme o limitarme el acceso si me paso de las gratis por ejemplo ¿vale? nada muy complejo como veis ahí también pues un detalle interesante es que lo que le estoy pidiendo al API es que me dé una serie de etiquetas os podéis hacer una idea pero en realidad no sabemos cuántas etiquetas hay ni qué tipo de información se conecta con las distintas etiquetas por eso yo voy a hacer un poco de análisis de cuál es el modelo subyacente el modelo de datos subyacente y le digo que me limite el número de etiquetas a tres y eso de limitar es interesante porque es el máximo en realidad pueden ser menos ¿vale? entonces con esto lo que hago básicamente es llamo todo el script este y se genera un conjunto de resultados que me proporcionan una etiqueta ahí podéis echar un vistazo ahora hablaremos un poquito más de ellas un nivel de certeza que tiene que ver con la certeza que tiene el backend en que la etiqueta se corresponde con la imagen a ese nivel y luego bueno pues una url que básicamente me permite acceder a la foto que como digo es contenido público cuando solicito el permiso a través de OAuth es básicamente para utilizar la conexión que hay entre mi persona y mi contacto porque las fotos son todas públicas ¿vale? entonces bueno pues como veis aquí hay varias fotos o varias etiquetas que corresponden pero por ejemplo la primera línea corresponde a una etiqueta de una foto que solo tiene una etiqueta asociada las tres siguientes corresponden con una misma foto y son tres ¿vale? esto hace que básicamente pues tengamos una situación que requiere cierto nivel de análisis las etiquetas que me da el sistema después de analizarlas todas en torno a 450 contactos o algo así son 160 etiquetas distintas que tienen una distribución a nivel de frecuencia bastante amplia ¿vale? así que tenemos pues casi todas ellas son personas que tienen pelo en una cara pero fijaos que también hay un número significativo de etiquetas que corresponden con ese icono de contactos que no tienen ninguna foto asociada ¿no? fijaos que es interesante porque hay unas etiquetas que hablan de pues hairstyle o profession o incluso professional de alguna manera hay una serie de etiquetas que me dan un poco de información acerca de qué aspecto tiene la persona en cuestión o la foto en cuestión ¿vale? y un poco es lo que yo voy a utilizar para determinar a quién quiero invitar si quiero una foto para hacer una presentación comercial pues igual me tengo que centrar en la parte profesional pero pensar un momento en lo siguiente y es que si yo tengo un sistema o un marketplace donde conecto profesionales con usuarios a lo mejor estas etiquetas me interesan tenerlas en cuenta y en vez de tener un equipo de curadores que revisen todos los perfiles y determinen si la foto que estás poniendo es adecuada pues igual lo puedo hacer automáticamente y si la combino con la API de lenguaje natural puedo determinar si el perfil que me está dando el usuario es profesional o es spam ¿vale? con lo cual ya empezamos a ver que más allá de la coña que yo os he presentado aquí y de las cosas que estamos contando pues puede tener sentido para aplicar en contexto profesional gráficamente la distribución de las etiquetas las tenéis ahí simplemente por dar una vuelta y aparece al principio a la izquierda a vuestra izquierda también sí aparece un símbolo un poco raro que es básicamente este y que denota que esos modelos de los que estamos hablando son modelos que yo no conozco pero esto básicamente lo que viene a significar es que hay un conjunto de fotografías a las que no es capaz de asignar ninguna etiqueta el modelo y pues podéis hacer una idea diversa en cuanto a quiénes podían ser esos perfiles o cuáles podían ser esas etiquetas pero lo cierto es que esas etiquetas se corresponden o perdón esa ausencia de etiquetas se corresponden con cuatro fotografías bastante normalitas más allá de que hay dos chicos que son turcos hay tres que están cerca del mar pero no hay realmente nada que parezca especialmente complejo están realmente bien enfocadas porque sí que es cierto que la de arriba pues corresponde a una foto que se ve o sea un rostro que está partido pero el resto está bastante bien no sé será la resolución no sé cuál será el problema pero en cualquier caso lo que trato de reflejar aquí es que como el modelo está preentrenado y ni siquiera está descrito adecuadamente tenemos que contemplar que hayan cosas o escenarios que no sepamos manejar ¿vale? y esto requiere porque hay parte del proceso que se simplifica pero no se exime completamente de todo lo que es el análisis bueno con esto lo que hacemos básicamente es analizar la información vamos a hacer una serie de un dataset de entrenamiento un conjunto de datos de entrenamiento que va a corresponder con tres etiquetas unos niveles de certeza y luego un lo invito o no lo invito fijaos que tenemos etiquetas con lo cual es texto tenemos valores numéricos con lo cual se podría aplicar una regresión multilineal y luego una categoría que básicamente también es texto con lo cual hay una combinación de elementos honestamente no sé cómo se combinan los regresores no sé si combinan las etiquetas con etiquetas o lo tratan todo como etiquetas ¿vale? pero básicamente combinamos eso lo cual está genial porque no tengo que preocuparme de algo que si lo implementase yo sería algo tener en cuenta cómo combino ambas situaciones de categorías en texto con valores numéricos regresión numérica con una categoría en texto y lo que voy a hacer una vez que filtro los distintos procesos para asegurarme perdón las distintas entradas para asegurarme que tienen tres etiquetas con tres niveles de certeza pues me preparo un dataset que es invito o no invito rechazo el perfil porque resulta que no es profesional o la foto no se ve clara o lo acepto ¿vale? y esto lo que me da básicamente con esa API de Prediction API pues es un proceso inverso en el que yo alimento el modelo con datos de entrada y el sistema me da una respuesta que es lo invito o no lo invito fijaos que en nuestro dinero real lo que haríamos sería seleccionar un conjunto de candidatos ideales para la fiesta quiero hacer una fiesta solamente de gente que programa en Javascript pues yo lo selecciono yo filtro y curo esos datos de entrada con esos datos de entrada entreno el modelo y luego lo que hago es básicamente pasarle el resto de contactos ¿vale? y bueno pues esto sería todo si utilizáis Prediction API hay un mecanismo para entender cuál es el nivel de cobertura que tenemos de las distintas categorías para saber si el dataset está cubriendo adecuadamente las distintas opciones o necesito proporcionar datos de entrada extra para que de alguna forma el algoritmo sea capaz de clasificar todas las situaciones ¿vale? entonces con esto básicamente lo que nos permitiría es llegar de esta situación que es la ideal algo que a lo mejor no es tan ideal pero bueno que después de todo no está muy mal ¿vale? y con esto básicamente antes de entrar en contaros esta otra historia cubriríamos un poco lo que es el escenario cosas a tener en cuenta como os decía lo que he observado con alguna gente con la que he venido trabajando es que esta solución tan sencilla les permite ahorrar muchísimo y escalar muchísimo escenario real startup española que tiene un marketplace de servicios con demanda de servicios gente que da clases de piano que arregla lavadoras que te cuida el perro o que te riega las macetas en verano ¿vale? selecciona un conjunto de perfiles y los ofertan trabajando la parte de oferta de esos perfiles profesionales tiene un equipo de curadores de mucha gente que emplea un tiempo muy importante y que les limita la hora del escalado creo que van por 30 a 35 mil perfiles pero básicamente necesitan un clasificador que les quite de en medio pues la mayor parte del trabajo que es obvio gente que no tiene la foto del perfil adecuado que igual la descripción no es la conveniente y que de esa manera pueden centrarse en que los curadores pongan atención en talles quizás más elaborados esto ya es algo real es un problema completamente real y que básicamente utilizando este sistema les permite solucionar ejemplos parecidos tiene que ver con la siguiente aspecto que quería contaros y es que recordar que os decía que en esta solución que yo os he contado hay como un clasificador lineal que es ese prediction API y que permite básicamente alimentar con inferencias y tomar decisiones ¿vale? en realidad como tú no tienes que saber lo que ocurre lo que he observado en algunos ejemplos tienen que ver con lo siguiente supongamos que tengo un bot que me permite ofrecer asistencia para un servicio que tengo online o no online en realidad ¿no? entonces cuando alguien llega a mi página web con ganas de buscar soluciones a sus problemas yo le lanzo el bot ¿vale? ese bot va interactuando y en un momento determinado porque la situación es crítica porque estoy en un proceso de venta y quiero cerrar el deal por los motivos que sean lo puedo transferir a un digamos un interlocutor humano esos procesos lo que requieren básicamente es un sistema estocástico que pase de un estado a otro a base de acumular certezas ¿vale? entonces implementar una red estocástica es un sistema bastante complejo que requiere un conocimiento profundo en redes neuronales y sistemas de machine learning pero fijaos lo que he observado y es que la gente básicamente lo que hace es que se implementa un automata finito y en cada secuencia en la transición de cada estado lo que hace es que llama ese prediction API que es un regresor lineal ¿cuál es el punto? el punto es que están utilizando llamadas a APIs para implementar sistemas complejos en vez de implementarse un modelo estocástico o sea el principio que es un tema conceptualmente difícil de entender se implementa un automata que casi cualquiera podría hacerlo y utiliza la inferencia en el punto de saltar de un estado a otro eso conceptualmente es algo mucho más complejo pero las APIs te permiten desarrollarlo de una manera muy intuitiva para el desarrollador aunque no tenga experiencia en machine learning imaginaos un esquema en el que hacemos llamadas recurrentes tengo un sistema multicapa donde utilizo ese regresor lineal para acumular certezas de nuevo estoy implementando un sistema que puede ser deep learning porque básicamente tengo una capa profunda y de nuevo sin tener conocimientos ningunos de ese tipo de estructuras matemáticas complejas soy capaz básicamente de concatenar llamadas en una estructura que cualquier programador puede entender y les permite desarrollar modelos complejos desde el punto de vista de machine learning básicamente utilizando llamadas APIs muy sencillas ¿vale? entonces eso es algo que creo que es interesante tener en cuenta que de alguna forma es una experiencia que he obtenido a base de hablar con mucha gente y ver cómo utilizaban esas llamadas a las APIs y que creo que es el principal valor que os tenéis que quedar aparte de la sencillez y la escalabilidad que os dan las invocaciones a las APIs si en algún momento queréis hacer un uso real de sistemas más o menos complejos mi recomendación es que echéis un vistazo a esta entrada de la Electronic Frontier Foundation EFF ¿vale? esta es una organización que básicamente pues se preocupa de la calidad y de la salud de internet en general y en el mundo del machine learning por las implicaciones que tiene de cara a los usuarios estos conceptos épticos que entendemos que aparecen lo que ha hecho la EFF básicamente ha sido recopilar un conjunto de algoritmos que permiten analizar cuál es el estado del arte en el mundo del machine learning procesamiento del lenguaje natural análisis de imágenes entonces tiene todo un conjunto de librerías y benchmark que han implementado en Python y que os lo podéis descargar de tal forma que si queréis hacer una solución a un problema que es realmente complejo y que os desafiante antes de embarcaros en algo que no podéis conseguir mi recomendación es que echéis un vistazo a esta entrada de la Electronic Frontier Foundation y que analicéis hasta dónde está llegando hoy en día la tecnología ¿vale? dicho esto pues hay muchos aspectos todavía por resolver muchos aspectos la caja negra sigue siendo limitante aseguraos antes de embarcaros en un proyecto que os lo paguen y después que no os embarcáis en un proyecto que va a tener problemas con caja negra porque pues jurídicamente regulatoriamente pues es un tema complicado aunque seáis capaces de resolverlo técnicamente pero de nuevo si tenéis que implementar un algoritmo que decida cortar o no cortar o desenchufar a alguien de una máquina o no desenchufarla pues evidentemente necesitáis explicar esa decisión hoy en día se está trabajando activamente en intentar elaborar un conjunto de algoritmos que sean trazables que nos permitan justificar las decisiones que tomamos aunque las tome la máquina ¿vale? hasta el punto que hay un sistema bastante emergente y bastante curioso que tiene que ver con lo que llaman inteligencia aumentada en la que tienes sistemas computacionales que ayudan a seres humanos a trabajar la decisión última es de un ser humano con lo cual tienes a alguien a quien llevar a la cárcel si algo sale mal pero se elabora digamos la decisión en base a sistemas extendidos que tienen que ver con inteligencia hay campeonatos de ajedrez que utilizan esta aproximación y que pueden ser interesantes desde el punto de vista de hecho de experiencia de usuario se va a desarrollar todo un conjunto de interfaces que permitan esa interacción entre esos sistemas de inteligencia aumentada y que pueden ser un paso intermedio para resolver algunos de los challenges que aparecen en la aplicación de Machine Learning creo que con esto termino charla un poco tensa pero espero que haya sido de utilidad no sé si tenemos dos minutos para alguna pregunta o incluso algún minuto más por mi parte gracias ¿tenemos tiempo para preguntas? sí sí tenemos cinco minutillos vale ¿hay alguna pregunta? ¿seguro? esto se lo puede significar o algo muy bueno o algo muy malo muy bueno muy bueno ¿están pensando cómo hacer su próxima fiesta de cumpleaños seguramente? bueno si no hay más preguntas otro aplauso para Almo y vamos a pasar con el siguiente muy bien gracias aplausos 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 chup 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 chup